¡Hola de nuevo! Esperamos que se encuentren muy bien. Soy Fabiola e imparto cursos y talleres en el Moac. Hoy comenzaremos con una historia. Hace mucho, mucho tiempo, el padre de la princesa Maya, Cusán, le dijo que debía de casarse con un príncipe para el beneficio de su pueblo. El gobernador iba acompañado de Chalpol. El guerrero y la princesa quedaron cautivados al conocerse. Pero el padre de Cusán no permitió su amor y castigó a Chalpol con la muerte. Pero Cusán le suplicó que no lo hiciera. Y al caer la noche, se le acercó el chamán y le mostró un escarabajo, un maquésh, y le dijo. Cusán, acá tienes a tu amado Chalpol. Tu padre le perdonó la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. Cusán lo tomó con cariño entre sus manos y dijo. Jure nunca separarme de ti y cumpliré mi promesa. La princesa pidió que el maquésh fuera decorado con oro y joyas. Después, lo colocó en su pecho y dijo. Maquésh, eres un hombre. Estarás siempre junto a mi corazón, escuchando como late. ¿Qué piensas de esta historia? Muchas veces, el aprecio que le tenemos a nuestros seres amados es extraordinario y no tiene precio. La exposición mazatlánica de Fritza Irizar, realizada en el MOAC en 2019, retoma la leyenda del maquésh desde las ideas del artista sobre el valor. También se presentaron obras que incluían oro, perlas y las habilidades de las mujeres ama. Aprovecha este momento para pensar en las cosas y los seres que son más valiosos para ti. Ahora, dibújalos o escríbelos. También puedes buscar los objetos. Tómalos con cuidado y llévalos cerca de tu corazón. Y guárdalos en un lugar especial, que puede ser dentro de un cajón, en una cajita de cerillos vacía, o en un empaque de galletas o de medicinas. Elige tu propio cofre de tesoros. También puedes invitar a tu familia a realizar esta actividad. Y les motivamos a compartir sus creaciones utilizando el hashtag MoacNinix. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!